En conferencia de prensa, Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, aseguró no contenderá por la candidatura de la capital en las elecciones próximas. Mencionó que actualmente el Partido Verde en el cual milita está siglado por otro partido político, lo que hace imposible su participación. ¿Si va usted a apostar por ser candidato a algún puesto de elección popular? Pues bueno, hoy advierto todavía las circunstancias muy revueltas. Nosotros militamos en un partido político y hoy está siglado para otro partido político, de tal suerte que en esta condición sería para nosotros imposible participar. Sin embargo, extraoficialmente se sabe que pronto hará pública su renuncia al gabinete de Alejandro Tello para ser el candidato del Partido Verde a la Alcaldía Capitalina. Con el respaldo del Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Morena.